Hola, buenas. Son las 3 de la mañana, no he dormido nada. Estoy en un autobús y estoy harta de todo. Estamos preparados para salir al aeropuerto. Hola. Hola. ¿Acabamos de pasar el control? Sí, ya hemos pasado el control y no llevábamos ni droga ni nada. Ni armas, ¿a que no? Yo llevaba granadas, pero las he tenido que tirar. Vaya. Guille lleva zumos y botellas de agua. Es de verdad. Pero bueno. Pero bueno, adiós. Al avión. Hola. Hola. Aquí andamos en el avión de camino a Roma. Yeah. Nos queda como media hora o una hora o así. ¡Dani! Y nos acaban de dar comida. Muy rica. ¿Y eso está aquí? Una galletita. ¿Qué hace? Mira las galletas. No, ya te las has tomado. Con un zumo muy rico y eso. Bueno. Bueno. Hola. Pues ya estamos en Roma. ¿Qué te parece? Pues la primera impresión es que hace muchísimo calor y que está todo súper descuidado y asqueroso. No sé. Pero bueno, que tampoco hemos visto muchas cosas porque acabamos de llegar y claro. Hombre, asqueroso no. Está todo muy como desgastado. Las paredes y todo. Sí, que está mugroso todo esto. Está mugroso. Cierto. Y acabamos de dejar las maletas en un bar. En medio de un bar. Que como volvamos a ir a este, pues lo vamos a ver. Perdón. Va a ser gracioso, sí. Bueno. Bueno, pues ahora a pasarlo, ¿eh? Adiós. Hola. Hola. Hace un calor que te cagas. Madre mía. Estamos en la plaza. La plaza de un hombre que se llama Pedro. Al principio parece pequeña pero luego gigante. Es la puta polla. Se ha hecho corto el viaje, la verdad. Sí, muy corto. Ocho horas. Ya se nos acaba. Ya se nos acaba. No nos quedan días. No nos quedan días. Ahora por botellas de 4 euros de agua. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Adiós. Bueno, pues acabamos de comernos unos helados. Ricos, ricos. Estaban, 3 eurillos. Sí, he estado rico. Me encantó. Estaban muy buenos. Tres pa'os. Estaban baratos. Luego botellas del Moro de agua. ¿1 euro? Aquí solo hay comida y ropa. Y un perro que casi se me da en Jorge que estaba ahí. Y muchos, 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 muchos chinos. Y negros. Cierto. Y negros que corren. Hay que decir que las romanas son muy guapas. Sí. En general, sí. Yo creo que ya he contado 8. Bueno. Hay de todo. Bueno, hasta más o menos. ¿Está fría? Bueno, pues acabamos de llegar a la habitación. ¡Bien! Sí, sí, ya está, ya está, es súper grande. Vamos a ver las camas, las camas. El baño está bastante decente. Nosotros las colocaremos porque esto está súper mal hecho. ¿Y estas son las camas? Sergio, te canta el adirón. ¿Preciosas? Pues es que la braeta. ¿Preciosas? A ver, a ver las... Las vistas preciosas, madre mía. A una pared, a una pared, preciosa. Señor, ¿qué vistas? Mira, mira, mira. ¿Qué vistas a nada? Esta es para la people. Ahora dice y saludas. Como si fuese el papa, venga. Me lleva a volver. Y ahí está la gente esperando. ¡Qué vistas, señores! ¡Qué vistas! Bueno, pues aquí andamos con un sueño que flipas. ¿A que sí? Fantástico. No te gustes nada. Yo tampoco, estamos enfermos. Nos quedan cinco horas de viaje hacia un sitio que no sabemos dónde. La habitación en la clave. Y el otro tío pitando, míralo. La habitación en la clave. La habitación mola, es verdad. Sí, sí, sí. Ahora no. Y más, y más. Bueno, pues aquí estamos en el tope de Roma. Esta me voy a bajar. ¡Qué macarena! Aquí bonitas vistas. Vaya puta paliza de mierda. ¡Que no digas palabrotas! Vaya paliza. ¿Es que sí, que esto luego sale? Pide perdón. Lo siento. Se ve bonito. Es bonito, sí, pero ha sido largo el viaje. Y luego está este pobre estatua que la gente no le hace caso. Solo por ahí está detrás. Dos horas andando. No está mal. Hacia arriba. Y ahora nos toca hasta el Coliseo, que está por ahí atrás. Sí, abajo otra vez. De arriba abajo, Rienes. Así que genial. Nos vemos. Chao, chao. Y ahora estamos en el... Estamos hasta los cojones. Estamos muertos de cansancio. Hasta los cojones. Tenemos unas ganas de... Hemos entrado como en un cojón de sitios y hemos subido una colina muy alta. Sí. Eso no había que subirlo. Pero es que hay un cansancio acumulado todo el día. Ya, es que es de no dormir. Pero antes a las dos, es lo que hay. De no dormir, de andar, de iglesias... En fin, que quiero comer. Tenemos unas ganas de adicionar. Sí, al restaurante, ya. Cris. Hola, tal vez. Chaito. Llevamos ya mil horas andando, estábamos muertos de sueño. Estamos en la Piazza Navona. Es bastante bonita. Sí. Y hay una Pia tocando el arpa por ahí. Sergio, enchufa el arpa. Y la toca genial, eh. Está tocando la que escucha. Alucinante que sí, chicos. Sí. Bueno, esta es Irene. Hola. Y yo soy la otra Irene, no me imaginéis. Irene 6 y 9. La 6. Y bueno, pues ahora nos vamos a dar una vuelta a la Piazza Navona. Chao, chao. Hala, pásenlo bien. Chao, chao. Sí. Hemos perdido, nos hemos quedado en restaurante. Restaurante malo. Confusión, confusión. No ha habido restaurante. Mal, mal, mal. 10 años y más. Estaba unos kilómetros un poco lejos. Así que hemos ido andando, hemos quemado proteínas. Esto va a eones del coliseo. A eones de todo. Así que guay, guay. Muy guay, sí. Increíble. Puta vida, Tete. Va a ser tan bonito cuando nos sentemos. Estamos por todo en el lado. ¿Por qué nos sentamos? Porque no pasa nada, que ahora vamos en metro. Gastamos un dinero en el metro. No pasa nada. No pasa nada. Jorge. Y su desesperación increíble. Es que Sergio no puede hablar, no puede pensar. No le llegan ya los nutrientes. Se ha quedado. No tengo energía para... Ya desde las 2, nada. Nada. Mira, estoy escuálido. Está preparado para perder su... Ahora voy a echarle un pulso a un payaso. Me ha retado. Tío, hemos llegado. 10 horas de metro, estamos aquí. Qué paliza. Estoy matado. Me quiero morir. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Me cago en mi puta vida. No digas para frotas otra vez, tío. Cansancio, Tete. Qué puta... Hola. Hola. Estamos de descanso de una hora. El profesor ya está cansado. Ya nos ha hecho... Nos ha puesto un descanso de una hora y media más o menos ya lo que llevamos. Y ya vamos andando 20 minutos. O sea, no ha aguantado el primer día y ahora está matadito. Vamos a por un helado y acabamos de comer helado nosotros. Muy bonito, me margináis. De manera marginamos. Se lo mira a la calle. ¿Edificios? Preciosa, preciosa. Más o menos. Muy guay, muy bohemia. Muy bohemia, Roma. ¿Roma es bohemia? Muy sucio. Perdona. Es sucio también. Es una mierda. Bueno, aportados. No es como te lo pintan en internet. Cierto. Bueno, pues aquí estamos comiendo. Hola. Esta pizza rara con plantas. Delizia. Es una delizia. Está rica, aunque no la padezca, ¿eh? Delizia. Y tenemos música de fondo. Mira, mira, mira. Mira qué pedazo de caché. De caché. ¿En serio? ¿De caché? Bueno, qué... Jorge, parlanos italianos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo le haces robarte el corazón? ¿Vos le os ha robado el corazón? ¿Vos le os robaste el corazón? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿No lo sabemos? Artista. Aquí andamos, entrando en el panteón. Madre mía, el panteón qué grande es. Tiene pinta de ser grande. Y eso. Hoy no estamos tan cansados como el otro día, pero hace calor también. Vuelve a hacer calor. Hombre, pues no tiene mala pinta el panteón. ¡Wow, wow, wow! ¡Ala, qué grande la puta! ¡Qué grande, guau! ¡Qué grande la ramera! Está bien, está bien. Está bien. Pues aquí estamos, en el panteón. ¡Ey, ese es Pablo, es Pablo, es Pablo! Y esto es el panteón. Arriba, 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 que no me da el panteón, arriba. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es un poquito grande, parece, ¿no? Un poco. Un poco. Un poquito. Es enorme la mierda esta, pero enorme, 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 enorme. ¡Hostia! Y está guay, está guay. Está muy guay, está muy guay. Esto promete. ¿Dejamos el día bien, ¿a que sí? Sí, luego nos vemos. Marta, ¿qué piensas? Me dores los pieses. Que esto es muy bonito. ¿Estás enamorado de Roma? Sí. Sí, Roma mola. Roma mola. Es muy buen mío. Me da poco la Roma, ya que lo creo. Es muy buen mío, está guay. Y Sergio lo está metando por Roma. Sergio lo está metando. Mazo, mazo. Y María, ¿qué tal? ¿De qué? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Genial. ¡Preciosa! Muy bonita. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fantástico. Oye, que le vas a dar un beso a los followers. Besos. ¿De YouTube? No, es un blog para ver qué tal vamos. Juega, ya. Juega, cierra. Adiós. Madre mía, madre mía. Juega, madre mía. Juega, madre mía. Juega, madre mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué andamos? En la iglesia. De postura y de iglesia. Mira Bea, ¿qué nos cuentas? Mira Alba. Nos estás vendiendo. Ay, qué feas algo, ¿no? Nos vemos luego. Damos palmas, damos palmas. Manda, ¿qué hora está Armando? Es que bajéis la tele, metidéis. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Era Bluma? Tranquilidad. Mister Sánchez se supone que es. Venía detrás de mi Pérez. Y al final no ha venido. No. Y el mando de la puta tele está ahí. Está ahí. Y tenemos miedo porque va a entrar Mister Sánchez de un momento a otro. Sobre eso el día ha ido bien. Ha estado guay. No. Ay, no se baja. Es el otro. Que lo estoy bajando, que lo estoy bajando. Y ahora viene Mister Sánchez y adiós. Estamos en la cúmula, subiendo las paredes y no hay nada que se puse, porque la cúmula es una cúmula. Y llevamos unos cuantos, pero te voy a dar más. Y me dedico en el techo con la cabeza, porque miran cómo está. Venga, solo queda 70, chavales. Sí, sí. Ahí, bueno. Y solo queda 70. Hola. Estamos aquí en la Basílica de San Pedro, haciendo videoblog. En el Vaticano. Está petadísimo de gente. De chinos. Y ahora vamos a quedar con Mister Sánchez. ¿Qué es lo que está pasando? Y está todo el mundo haciendo fotos caca a la Pietá, que está justo ahí. Sí. No, no se ve. No, no hay zoom. Da igual. Y está todo muy lleno de turistas y es todo muy escandaloso. Las figuras están completamente, perfectamente hechas. Son enormes. Y la cúmula es muy alta. La cúmula es muy alta. Y cuesta mucho subirla. Y está todo ahí repleto de oro y de ángeles por las paredes. Pero está guay. Sí. Que se gasten todo nuestro dinero en esto, ¿no? Está guay, está guay. Bueno, pues nada. Atender a Sanchez. Hola. Aquí andamos de camino a algo después de comer. Al Moisés. No, ya no saben, que te rompe el móvil. Vamos al Moisés. Al Moisés vamos. Y bueno, hace ahora buen tiempo. Que la hace plasta. Joder, esta mujer. Antes estaba lloviendo a cántaros en la Basílica de San Pedro, pero ahora hace buen tiempo. Y se va bien, se va bien. Lo que pasa es que hace mucho calor ahora. Demasiado calor. ¿A qué sigue, Jorge? Un poco. Un poquilla de calor hace. Y poco más. Y ya está. Claro. Aquí está Pedela. Haciendo un blogging también. Blogging del blogging. Blogging del blogging. Estamos en una iglesia un poquito rara. Está por encima de Roma. Y nos hemos encontrado con un tío gilipollas que estaba intentando colarse en las explicaciones del santo. Y él muy amablemente le ha dicho. No me hace gracia. Adiós. Y se ha ido el hombre. Y hay que tener. ¿Cómo pasa? Ahí está Pablo. Y ahora tenemos tiempo libre para hacer lo que no esté la gama de expresiones de esto. Así. Qué fea la... Jodía, mírala. Qué asco, por dios. Estamos en la plaza de la Santa María. Estaba tirando para más. Estaba tirando para más. Somos los más malos. Mirando galletas que han costado 3 euros. No, 3,50. Así que casi 4. Están comiendo mejor que los pobres, pobres de Roma. Pero que no dan. ¿Dónde está? Está bien. Está interesante. Mira, mira cómo comen. La polla. Mira, cómo nos han castigado, tío. Nos han castigado destiertos, por padrones. Menos. ¡Abra, abra! Ven, ven. Nos han castigado. A nosotros no somos buenas personas. Hemos hecho todo bien, básicamente. Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Atento. Aquí se tira metiendo de ella. Comeosla. Espera, espera, espera. No, no. No. Y si dejamos una galleta entera, ¿qué pasaría? No. Una entera. Que no vas a tirar ninguna magaputa galleta más. Están tirando galletas de 4 euros a los pobres, tío. Es la parte de Pérez, tío. Hola. Vamos a cenar ahora. Y mira. Ahí estaban, tocando. Dan buen ambiente a la cena. Está bastante bien. Y ahora vamos a cenar, así que, perfecto. Está bien, está bien. Y este es el restaurante. Amazing. 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 Esta es la cultura romana, con la música afuera, italiano. Y todo suena bien. Y Mr. Sánchez quejándose de algo. Bueno, ya que no son tan chasana. Sergio va a hacer el gusano. Va, ready, go. Otra vez. No se ha quedado bien grabado. Venga, otra, va. Venga, va, va, va. Sergio, matado. ¿Listo, tíos? ¿Listos? Ya. Uy. Lord, what the fuck. Está sin nadie, tío. Está sin nadie. Está sin nadie. Aquí no ha quedado. A ver. Hola. Hola. Bueno, pues ahora vamos a comer después del incidente de la noche de los plátanos. ¿Está contado el incidente? No, pero porque hubo demasiada tensión. Pero a ver. Vale. El incidente de los plátanos fue el siguiente. Uuuu. Estábamos en la cama. Y ahora estamos en medio de una carretera. Sí, estamos en medio de la carretera porque no hay acera. Bueno, hay una acera, pero es una mierda. Así que mejor por aquí. Estábamos en la cama. Cada uno tenía su respectivo plátano que habíamos cogido de la cena. Y... Alguien dijo, bueno, pues lo tiro por la ventana y lo tiró. Dani, Dani. Y lo tiró por la ventana. Así de gracia. Sí. Y dijo, no hay huevos y lo tiro el siguiente. Claro. Y no hay huevos y lo tiro el siguiente y no hay huevos y lo tiro el siguiente y así acabamos todos tirando un plátano. Por la ventana. Dani repitió y eso. Que le gustó la sensación. Entonces nos han denunciado los... Los del bar de enfrente. Los del bar de enfrente. Tiene otra cosa que hacer una señora que mirar y denunciarles. Cierto. Entonces nos han denunciado por tirar plátanos a la calle. Una cosa un poquillo penosa. Y el Sánchez nos ha como castigado, pero al final no nos ha castigado. Oye, vamos a cruzar por aquí o vamos para allá. Ya hemos... 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 ¿Dónde nos lleváis? Hemos venido por allí. Vamos a cruzar por allá. Mira, aquí hay un restaurante. Aquí no hay nada. Bueno, pues aquí. Es que no encontramos restaurante. Nos ha llevado Mr. Sánchez a un sitio un poquillo raro. Sí, porque hemos pasado por una calle llena de restaurantes y ahora vamos a una plaza donde no hay nada. ¿Nada de nada? Como la del circo máximo. Pues igual. Vaya mierda del circo. ¿Y cómo pasó? Mira, a ver. A ver, que el circo no es planada. Esto es un vídeo, eh. Bueno, y... ¡Madre! Y eso. Y Mr. Sánchez ahora al lado de un hervor y nos ha dejado ir con la gente a comer, no sé por qué. ¡Puta mierda! Pero todavía nos queda la hiperbronca. Mira, menú. ¡Menú! Aquí hay muchas cosas y yo tengo mucha hambre. Y vamos ya a comer, ¿vale? ¡Pues sí! Aquí hay un criminal de guerra que luego fue, luego, lo tuvo huido y los votaron año más tarde. Y Carl Haas, de las SS, con camiones fabricados por el ejército alemán, los llevaban a las fuerzas agriativas. Allí. Dinameteros del ejército alemán sellaron las entradas de las minas y los acercaron con tíos en la ruta. Después de la guerra, las fuerzas fueron convertidas... Bueno, pues aquí andamos. ¡Cala, eso va a otero, ¿no? Estamos castigados, durmiendo todos. Lo mejor que me ha pasado a ver es... No podemos ver las termas. Cuidado, que ha hecho castigo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Esas son las termas. Y no podemos verlas porque estamos aquí durmiendo. Pero realmente estamos, pues, durmiendo. Tampoco tengo mucha pinta de castigo. ¡Ay, qué maravilla, tío! Y encima hace calorcito, estamos a la sombra, bajo este árbol. Los pájaros cantan. Estamos con la música. ¡Qué castigo, tío! ¡Qué castigo! Quiero que me castiguen más veces, ¿eh, tú? ¡Chao! ¡A Riverdarchi! ¡A Riverdarchi! Pues aquí andamos, al lado del Colosseo. Muy bonito, ¿eh? Aquí está. Y nos van a obsequiar con un baile estos dos señores. ¡Guara hu, guara 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 hu. ¡Venga pa vuestra casa, como voy a dar, como voy a dar. ¡A peli va volv. ¿Y a qué está Irene? ¡Madero fa! Hoy vamos a hacer sesión nocturna en la plaza de San Pedro, ¿no? No lo sé, por lo visto, como queremos ver Roma de noche, la solución ha sido andar hasta el hotel. O sea, yo no lo entiendo. En lugar de coger el metro, vamos a ir andando. Y esto es el coliseo. Ahí está. Y está bien, es interesante. Qué bonito. Está guay. Vamos, que mi señor Sánchez se va. Hola, esta es la primera hora de la última noche en Roma. Vaya putísima mierda. ¡Holi! Y están pasando... ¡Es la mejor noche! Se suponía que sí. Y están pasando unas cosas muy raras con Mr. Sánchez. Tenemos que ir al cuarto, mire. Se supone que vendrá ahora a echarnos la bronca. Lo siento, pero este te he tapado. Tío, me cago en la puta por aquí, que eres más alto. Se supone que nos echará ahora la bronca. Estamos esperando a que venga. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Yo sí lo sé. Sí, certidumbre. Espera, espera, voy a hacer Juanpa. Solo falta decir que nos ha dejado ir por la noche a Roma. Después de dejarnos a las puertas del coliseo. Después de tenernos todo el día. Después de... Está loco, está loco. Está completamente loco. ¿Algo que decís, señores? Nada. Nada que aportar, todo dicho. Se la ha ido. Bueno, y esta es la primera hora de la primera y última noche. De esto, ¿no? Buenas noches. ¿Va tú? ¿Va tú? ¿Va? ¡Va tú! ¡Va tú! ¡Va tú! ¿Cómo se ha creado? Tú vale ya. Tú vale ya. Tú vale. que no entiendes que se te va a cagar te vas a cagar tu te vas a cagar tu tío que me dejes en paz tu vale vale pasa un piti tío que me necesito relajar eres un gilipollas vale que te tapes tío que me voy con la revisa voy a practicar el segundo hora de nuestra última noche hay desfase imitaciones imitaciones un poco extrañas ya han venido de noche tampoco era para tanto era normal es verdad estaba muy guay pero eso esto ha sido todo todavía no ha venido a hablar con nosotros todavía no ha venido Mr. Sánchez no ha venido no ha venido está destrozado tío no ha venido está destrozado tío lobo eres un pesado tío lobo vale ya tío cállate tío que te calles que te calles tío tío que te calles que te calles tío tío que te amo bueno puto Dani tío puto Dani puto Dani puto Dani puto Dani holi este es el último día estamos en el hotel en la reducción se te llaman a finos acabamos de dejar las maletas y ahora tenemos que irnos a hacer tonterías por ahí en compras supongas suponemos es el último día y estoy ya harta de todo me vienen a mi casa yo también tengo unas ganas de llegar a casita y dormir tengo muchos sueños la gente está agotada sí estamos todos muertísimos y la gente con ampollas y todo es flipante es cierto Guille que piensa Guille que piensa he parado no puedo pensar tengo sueño Guille tiene sueño no puede pensar estamos todos muertísimos estoy lleno de ketchup no puedo pensar ha dejado la habitación como si hubiera sido como si hubiera sido le hubieran disparado increíble han venido a mi y eso pues ahora nos vamos a dar más monumentos ahí tal vez estamos en una fuente estamos en una fuente en una fuente que parece moto es bonito ahí sabéis y esta es como la última hora hola yo me quiero nuestro último día hola hola el siguiente de compras menos el que voy a nuestra habitación que te vas a quedar aquí sentaditos son tontas son tontas que no somos tontas entonces eras tú bueno han llegado a las 9 y 25 y tenían que llegar a las 9 hay 22 sabes que las han pillado planchándose el pelo quién lo sabe lo que están viendo las han pillado las han pillado lavándose el pelo y luego son muy tardonas se pensaban que había que salir a la piel y han llegado a las 9 y media había que estar a las 9 9 Steven y bueno ahora vamos afuera y después de ver esto que bueno no estaba mal pues esto nos acaba de dar tiempo libre para ir a comer y vamos a ir ahora a comer estamos en una cosa ronda no me sé los nombres de las cosas estamos en una plaza con una fuente yo que sé estamos hasta los oeufs de andar exactamente pero mucho mucho y tenemos unas ganas de llegar y alcalá mucho calor mucho dolor de pies un calor aquí que te mueres y tengo los pies que muy cachondo dice si es puntuales a las 3 que tenemos que ir a otro sitio ay me doy una mano me voy a caer si nos ha dejado en una puerta que no conocemos y que no se ha dormido no es la de antes es la del otro día si da igual pero que no tenemos un mapa como nos perdamos adios bueno pues ahora iremos a comer pues aquí andamos en el medio de Roma en medio de un monumento raro creo que es la plaza de España se está bastante bien pero vamos por el medio de la carretera porque aquí esto es deporte oficial y por la acera básicamente está llenísimo de gente dios que pesas que coño es eso hay que volar que coño es eso acabamos de pasar a una heladería y digo tenéis helados de 3 euros y dice si si 3 sabores 13 euros y yo si esperate que voy 13 euros en Italia es muy cara bebidas a 7 euros no pero hay de todo y bueno ahora estamos y yo te ayudo de los japoneses y de chino que mona maría oye que yo no quiero mucho tengo una prima china bueno y ahora estamos de más o menos de compras pero pero es muy raro chicos tenéis algo que decir eh? los novios decimos que te quiero que guapa es la gente bueno a ver si encontramos algo que cueste menos de 1300 euros no maría? si porque si no lo llevamos bien venga hola esta es la última vez que estamos Pablo y yo aquí en la plaza de San Pedro y y esto es un poquillo triste el viaje no hemos podido saludar a Paco tío ya ves no ha salido el otro día se suponía que salió pero vamos que no le vimos al pobre Pablo es selfieando eh? hola y eso es la plaza de San Pedro que tal chavales? que tal? esta bastante guay bueno esto esto quien lo va a ver? lo va a ver todo el medio del viaje o? tío tienes que hacerlo bien ah habla mas desde luego ah ahora tienes que contar tus experiencias con el viaje vale vale mis experiencias? bueno pues pues yo me lo he pasado muy bien hemos aprovechado mucho el tiempo hemos madrugado mucho también bastante bastante si hemos caminado y me duelen los pies pero bueno ha estado bien yo me lo he pasado bien la verdad es que lo hemos aprovechado un montón y ha estado bien si el viaje si si hemos hecho lo que no se podía hacer y mas y eso si hemos madrugado como cerdos como cerdos como cerdos tuercos con las gallinas con las gallinas que están en las granjas que duermen dos horas porque a las dos horas les enciende la luz para que pongan mas huevos esos somos nosotros si? hemos ido pero con cuatro horas de diferencia y y sabes que caminamos 25 kilómetros diarios 25 kilómetros diarios 25 kilómetros diarios en Roma yo creo que podemos decir con orgullo abrazado podemos decir con orgullo que hemos visto Roma hemos visto Roma y bien vista además y bien visto pero la pena es que no la hemos disfrutado a ver hemos disfrutado los helados y tal pero lo que es Roma la ciudad en si no la hemos disfrutado mucho esto nos hemos fijado mas en ver mas solo para que os hagais una idea osea el tour que hacíamos siempre todos los dias era ir desde este punto negro de aqui hasta el restaurante por la noche que seria y todo esto sin volver al hotel en ningun momento vale? que seria mas o menos al lado del coliseo por aqui por aqui por esta zona de aqui espera a ver si sale pero mas o menos mas de 25 kilómetros diarios pero eso eso es sin ver todo lo que hemos visto y parandonos asi si a menos de media hora viendo las iglesias por dentro la ruta basiciament ha sido en Ciesницac raro si pero Roma es una ciudad bonita la gente dice que no le gustaba pero a mi si que me ha gustado es un maldito caos Es un caos, pero me ha gustado el caos. No, si vuelvo, porque hay muchas cosas más que bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? En cuanto llegue a casa. Viciarme a las asistentes. Porque me han entrado ganas de jugar, pero es un mundo. Por Roma. Claro, porque es que hay un juego que es todo Roma, y me han entrado ganas. Está guay. Es decir, a los sitios donde no han podido llegar, o a las que no han podido... Subir a la cúpula, pero andando y escalando. Claro. No, pero no sé, la gente decía que no le gustaba Roma, pero a mí sí me ha gustado. La ciudad está genial. Es muy bohemia, es una ciudad bohemia. Es una de estas ciudades que es única. Es una ciudad realmente especial. A total. Es una ciudad realmente especial. Porque, no sé, tiene muchas cosas antiguas, y tiene muchas cosas no tan antiguas, y todo está muy junto, y no hay orden, pero todo se lleva bien. La gente se lleva bien. A pesar de que nos hayan denunciado por tirar bananas por la ventana, la gente se lleva bien los unos con los otros. Yo no, yo no. Yo no tengo antecedentes. Pablo ha estado bien. Delincuente. Fuera de aquí, fuera de la ciudad. Bueno, esa es la última vista de la primera cosa que vimos. Aquí empezó nuestra ruta de Roma. Nuestra aventura. Aquí empezó y aquí termina. Sí. Aquí empezó. Y... Aquí termina. Aquí empezó y aquí termina. Adiós. Hasta otra Roma. Adiós. Has estado bien. Y esto es la última despedida. Vamos a entrar en el avión. Y esto se acabó. Adiós. Adiós. Adiós.